Continuamos con más información relacionada con el debate concretado en la jornada de ayer y en esta oportunidad de la mirada que realiza el gobernador de la provincia del Chaco en torno a la comunicación o a lo dicho por los otros candidatos, Leandro Esdero y Gustavo Martínez. El resumen final, yo siempre digo que hay dos cuentos de Borges que realmente me gustan, que son Funes, El Memorioso y El Aleph. La verdad que ayer me inspiré para hacer dos cuentos. Adicionales, uno, el candidato que dice ser experto en planificación sin plan y el otro candidato que dice que ser experto en gestión sin gestión. Esa es la mejor síntesis, un cuento. Mi capacidad de asombro, vos sabés que el origen del filosofar tiene varias particularidades. Una es la duda cartesiana, pero otra es el asombro. Bueno, ayer realmente me dio una de las características del origen del filosofar, no salí del asombro. Martínez reclamó al finalizar el debate que se fue sin su respuesta. ¿Qué respuesta quiere que le dé? La respuesta de él es, primero, es el intendente que le bajó el salario a los trabajadores. Es el intendente que desatendió toda la ciudad de resistencia y quiere ser gobernador. Es el intendente que finalmente no alcanzó su crónico en 40 cuadras de pavimento urbano y nos quiere dar cátedra de gestión en la provincia y a su vez lo que hizo el salario, aparte porque realmente acá hay un acuerdo político muy claro entre ellos dos, desde el punto de vista político, eso está más claro y evidente. ¿El acuerdo político entre el salario y Martínez? Claro, se notó mucho en este debate. Pero bueno, la verdad que yo lo que quiero transmitir es lo siguiente, ya está, ya dije lo que tenía que decir, lo que queda claro es que todo el tiempo son críticas, malsanas, malintencionadas, de bajo nivel, cuando tienen que hablar de cosas importantes no saben qué decir y a su vez la verdad que no tienen ningún plan, ni mucho menos capacidad, ni mucho menos han podido demostrar ni gestión ni calidad de gestión. Así que esto está claro, el pueblo de la provincia del Chaco sabe quién es quién.